Como lo dijimos el sábado pasado y esta semana, bueno, y hoy hablando con el doctor Mason, el director de la Cámara Nacional Electoral, estamos cumpliendo el mes de los 40 años del retorno de las instituciones, de la democracia con la votación del 30 de octubre, y hemos convocado al doctor Diego Barobero, un apasionado de la historia, persona de nuestra amistad, que para que, bueno, recordemos juntos lo que significó aquella jornada del 30 de octubre, esos meses previos, todavía en pleno gobierno militar de facto, y el legado y la actualidad de estos 40 años de democracia. Diego, querido, buenos días. Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por llamar. No, por favor, un gustazo, la verdad que es un honor conversar contigo. Bueno, han pasado, Alfonsín soñado con 10 años, estamos en 40, con todas las vicisitudes, pero lo importante es que estamos acá, ¿no? Mirá, lo decías recién, nosotros en el año, entre el año 82 y 83, del siglo pasado, mirá lo que estamos hablando, hablamos del siglo pasado, en la penúltima década del siglo pasado, nosotros estábamos asomándonos a las puertas, habíamos estado muy cerca del infierno, habíamos pasado por esa tremenda experiencia de la dictadura sangrienta, muertos, desaparecidos, guerrillas, represión ilegal, vuelos de la muerte, una guerra, una guerra contra una de las superpotencias mundiales, apoyada por la OTAN, la guerra de las Malvinas, con su secuela también de muerte, de desazón, haber perdido además el reclamo internacional más reconocido en la historia, en el concierto de las naciones, nunca se había discutido al revés, la Argentina tenía todas las razones del derecho de su lado, al haber usado por primera vez en forma unilateral la fuerza, también puso en riesgo esa legitimidad de la soberanía de Malvinas, y ese gobierno militar que nos dejó en default con una hiperinfla, con una inflación monstruosa, con una deuda externa que condicionó el desarrollo de la Argentina por 15, 20 años más, la verdad, la epopeya de construir las instituciones democráticas y hacer base en el principio de soberanía popular, reconstruyendo la democracia, que venía de 50 años de inestabilidad, desde el primer golpe de Estado de 1930 sucedieron 5 décadas en las cuales los gobiernos eran inestables, eran fraudulentos, los pocos gobiernos democráticos duraban poco, el intervencionismo militar era constante, la tutela militar sobre los gobiernos civiles, los gobiernos militares que desarrollaban acciones absolutamente antijurídicas, represivas, vulnerando la libertad de opinión, violando la constitución nacional, y sin embargo la Argentina en ese hiato extraordinario en el que se vuelve a poner en valor el sentido de la importancia de la organización jurídico-constitucional y en valor la vida y la libertad humana, el derecho a la integridad, el derecho a la libre opinión, el derecho de reunión, la tolerancia al pluralismo y la renuncia explícita al uso de violencia. Durante muchas décadas en la Argentina, para hacer política se hacía a través de métodos violentos. Del 83 para acá hubo un gran pacto democrático que se personifica en el mensaje que transmita precisamente Raúl Alfonsín, que como digo siempre, es el gran negocio de la política, es saber representar el momento y representar el sentir mayoritario de una sociedad. No digo que Alfonsín fuese un iluminado, tuvo la capacidad de interpretar el anhelo social de toda la comunidad, o de la gran mayoría de la comunidad, de reorganizar el país sobre la base del respeto a la opinión de todos, el derecho inalienable al sufragio, la libertad y la vida de todos sus conciudadanos. Me parece que ese es el gran mérito de Alfonsín. Nos hizo parte de un gran proyecto. El proyecto anidaba en el espíritu de mucha gente que deseaba paz, tranquilidad, libertad, derechos, y él lo pudo canalizar. Y construyó, junto con la sociedad y junto con los partidos políticos democráticos, las grandes fuerzas políticas tradicionales, el radicalismo fundamentalmente, el peronismo, bueno, las otras fuerzas, la UCD de Alzogaray, el PI de Oscar Alende, se construyó un sistema democrático que con sus más y sus menos, con sus vicisitudes, está demostrando una solidez extraordinaria. Yo creo que hay que ser optimista en el sentido que independientemente de los resultados electorales que se den mañana domingo, a mí me parece que la solidez del sistema democrático ha dado pruebas suficientes a lo largo de cuatro décadas en cuanto a su continuidad y su solidez. Hemos afrontado hiperinflaciones, cuatro intentos de golpes militares, atentados terroristas internacionales, y metiéndonos en un conflicto ajeno a lo que es la realidad de la Argentina, donde la Argentina convive en las culturas y las religiones sin ningún tipo de dificultad, y sin embargo, la solidez del sistema democrático ha demostrado que la Argentina puede y debe continuar en este sendero, y que tiene que abocarse a la solución de los problemas que tienen que ver con la cotidianidad, con la economía, con la cuestión social, con la cuestión educativa, con la cuestión cultural. Yo pensaba una cosa, a ver si coincidís, yo creo que lo que logró Alfonsín básicamente fue, por esa historia pasada, tan negra, comprometernos con la República y la democracia, nos comprometió, él nos comprometió, Absolutamente. Sí, por supuesto. Ahí claro, lo logró el compromiso, a regañadientes en muchos casos, ¿eh? Porque lo vemos... Pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad porque la Argentina venía de 50 años de inestabilidad y que no había una cultura democrática de respeto por el otro cuando gobernaba uno, conspiraba al opositor y se golpeaban puertas de los cuarteles y se buscaba cómo conspirar, cómo derrocar. Sin embargo, se aceptó también el valor que decís muy bien, Nacho, la periodicidad del periodo constitucional. Señores, si no me gusta el gobierno yo tengo que esperar el término de la Constitución, en la vieja Constitución 6, en la nueva Constitución 4 años, para poder votar a la alternativa que desaloje del poder a aquel que no me gusta como gobierna. Y si no me gusta, lo tengo que condicionar votándole diputados y senadores opositores que lo obliguen a negociar, que lo obliguen a tener una actitud tolerante, respetuosa, para escuchar la opinión ajena. Me parece que ese fue un gran aprendizaje en la cultura argentina. Por eso digo que podría ser hasta interpretado como algo contracultural. De una cultura de la intolerancia se pasó a una cultura del respeto a la tolerancia y la pluralidad de opinión. Vos sos un gran lector del mundo porque además tenés una enorme responsabilidad porque sos nada más que vice-decano del Nacional de Buenos Aires. Vice-rector. 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 Perdón. Vice-rector, exactamente. Yo te asendí de golpe. Vice-rector. Lees mucho al mundo y paradójicamente el mundo hay cierta tendencia al menosprecio de la República y de la democracia. Viste que hay un giro un poco fascistoide en el mundo. O sea, es probablemente meritorio que nosotros nos aflojemos, ¿no? A mí me parece que hay tendencias que a veces se manifiestan con más fuerza que otras, pero yo creo que sigue habiendo un sustrato fundamental, mayoritario, que está por la paz, que está por la tolerancia y el respeto. Las fuerzas que pretenden desprestigiar la libertad, la democracia, los derechos humanos, son minoritarias, son ruidosas, son muy ruidosas, tienen mucha potencia. Además, hoy en día en el mundo de los más media, las redes sociales, el multimedia, me parece que se replican demasiado y, pero en el fondo las sociedades mayoritariamente buscan ansiosamente convivir en paz. Eso me parece que es el mensaje que nos da las grandes expresiones populares que salen a la calle y que se manifiestan pacíficamente. Por supuesto que hay descontento, por supuesto que hay indignados y gente que reclama y que protesta y que trata de hacer oír su voz opositora a lo que pasa. Pero también se ha aprendido el valor de lo que fue el holocausto, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de estas guerras larvadas, estas guerras que se están dando hoy en día en tantos lugares del mundo que además reciben el rechazo de la opinión civilizada mayoritaria, la invasión de Rusia en Ucrania, las acciones terroristas en Medio Oriente, las respuestas desproporcionadas, me parece que sobre eso, el terrorismo es rechazado en todo el mundo. Si bien tiene algunos grupos minoritarios que lo defienden o que pretenden encontrar mecanismos para justificarlo, me parece que la opinión mayoritaria lo condena y eso creo que es un gran valor que se ha consolidado sobre todo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Claro, pero yo siempre pienso lo siguiente, la izquierda extremista, los fundamentalistas, los indignados, los que, no se olviden muchachos, ustedes pueden salir y manifestarse en libertad por la democracia y la república, sino andá a hacer una de estas marchas, ¿no?, que hay por ejemplo pro-Palestina, por ejemplo, en Teherán, a ver cómo te va. Claro, 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 bueno, bueno, esto lo que nos deja es la enseñanza de la libertad y del uso responsable de la libertad que todos debemos cuidar y ser muy respetuosos de todo esto, por eso, yo prefiero escuchar a alguien que por fundamentalista se salga de la vaina y no cercenar la opinión, claro, hay que tratar de ser respetuoso también, de tolerar la opinión hasta la desmesurada, yo creo que el gran problema es cuando la desmesura pasa de lo verbal a la acción directa, eso es el problema. Claro, lo vemos todos los días. Y la última, para esta fecha, 21 de octubre, nos quedaba, nos faltaban pocos días, faltaban actos muy importantes, muy impactantes, pero estábamos, qué paradoja, en pleno proceso de facto, digamos, llevando adelante una campaña electoral para elegir todo. Esa semana, la última semana de octubre, la anterior a la elección del domingo 30, fue una semana en la que Alfonsín, bueno, venía de recorrer, de dar, en toda la campaña, en apenas un año, Alfonsín dio tres vueltas íntegras a todo el país, hizo actos maravillosos, importantísimos, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Resistencia, en Posadas, en Rosario, el último acto, fue un acto que no se repitió nunca. Medio millón de personas y que tuvo, y que además tuvo un corte de luz durante un largo tiempo del acto, tuvo corte de luz Rosario, yo creo que fue ahí una mano negra para que no se transmitiera, porque había sido, primero estaban los ecos del acto de la 9 de julio, que fue el 26 de octubre, dos días antes que el acto con el que cerró Alfonsín lo hacía en el monumento a la bandera en Rosario, y tuvo un corte de luz de unos cuantos minutos, y finalmente cuando Alfonsín logra que, bueno, se conecta nuevamente, vuelve la tensión eléctrica y hace una prueba de sonido, y dice, ¿se escuchan? ¿me escuchan bien? y la multitud ruge, y Alfonsín le dice, vamos Rosarino todavía, y fue un apoteo, así yo, ese lo vi por televisión, ese acto, yo estuve en el de la 9 de julio, es extraordinario recordar esos momentos, son conmovedores, porque además lo que habla es de la extraordinaria fe de la sociedad argentina en la democracia, las ganas de participar, independientemente de resultados electorales, la pasión por participar electoralmente, las manifestaciones de familias enteras con sus chicos en los cochecitos o en brazos, eso fue conmovedor, yo creo que se puede llegar a decir que fue un momento de esos angelados de la historia argentina, esa primavera democrática de 1983 va a ser inolvidable, y a 40 años de esta epopeya magnífica, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es fortalecer nuestra democracia en los mejores valores, a veces la bronca, la rabia, la indignación, el disgusto, nos lleva a tomar decisiones a lo mejor exageradas, desproporcionadas, yo creo que si lo pensamos con serenidad es mucho lo que se logró en 40 años, que en definitiva son muchos para pensando de donde veníamos, pero en términos históricos de una nación, de una civilización, son pocos años, es menos de la mitad de un siglo, y el avance de la construcción de un sistema democrático sólido y consistente, me parece que es fundamento suficiente para seguir apostando por una democracia cada vez mejor, cada vez más incluyente. Diego, gracias y te comprometo ya la semana próxima cuando estaremos sobre la fecha a hacer un cierre de este homenaje que hacemos nosotros con mucha pasión, con lo mío muy de corazón, yo voté, vos votabas rápidamente después del 83, votabas en el 85, cuando había también un hito en un momento, pero yo recuerdo con la emoción que fui ese día a votar en Barracas en el colegio que me tocó y muy impactante, fue muy impactante y yo voté con las yulnas de madera, parece mentira, pero bueno, fue muy emocionante todo. Bueno, con la misma emoción mañana, con la misma emoción mañana, documento en mano, hacer la cola y celebrar que tenemos la libertad y esa maravillosa posibilidad de decidir sobre nuestro destino eligiendo quienes deban gobernar por el próximo turno. Que si no gusta, habrá que votar al otro en la siguiente. Y entre otros, para recordar a Cachorro, ¿no? Ah, por supuesto, un homenaje siempre con mucho cariño por nuestro queridísimo amigo e inolvidable Eduardo Cachorro Pacheco, caudillo de Barraca. Caudillo. Gracias, Diego. Un abrazo, Nacho, y gracias por llamar. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, el doctor Diego va a hablar con nosotros aquí en Buenas Razones. Gracias. 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 Gracias.